15 de abril, 15 de abril de 2024 y estamos a 15 días de poder tener algún gran susto en el BM Growth. ¿Por qué? Si nos vamos hace justo un año, justo el 14 de abril de 2023, suspendieron la cotización de EIDF. ¿Por qué? Porque no iba a presentar las cuentas auditadas y hubo muchas cosas alrededor. Estas cosas muy graves a nivel de contabilidad, presunta contabilidad fraudulenta. Muchos temas muy delicados. Que la cuestión es que ha hecho que un año después EIDF siga cotizando, siga actuando. Evidentemente la compañía se ha defendido y está, bueno, yo creo que haciendo un esfuerzo titánico para salir adelante porque la situación no era nada fácil, muy complicada. Sobre todo a nivel de financiación todo cortado, ha hecho malabares por conseguir financiación, por seguir con la actividad y bueno, por resumir en un gráfico la evolución de EIDF en un año. Pues bueno, aquí lo veis. Aquí lo veis. Os voy a hacer un recuadro aquí manual. Aquí es donde se suspendió la cotización. En el pico realmente fue ahí en el circulito. Cotizaba pues a casi 30 euros por acción. Llegó a estar por debajo de 4 euros. Aquí en este gráfico, bueno, aquí lo que vemos es 3,40. En principio marca el 10 de noviembre de 2023. El mínimo en 3,40. La cuestión es que la caída, pues bueno, pues fue de casi el 90%. Aquí lo vemos. Esta caída fue de casi el 90% de los cercanos a 30 por abril de 2023. Pues a noviembre estar cotizando, 2023 hablo, estar cotizando por debajo de 4 euros, 3,40. Caída del 90% y bueno, pues depende de dónde miremos. Si estabas por aquí o por aquí, 20, 25, 30 euros, pues hoy la vemos a 11,36. Y dices, oye, qué mal. Pero es que de 3, 4, 5 euros a 11,96, pues oye, ha recuperado y mucho. Sobre todo está haciendo un volumen de negociación también muy importante que sin duda también ese volumen de negociación le ha ayudado a financiarse. Pero bueno, la cuestión es que esto va por barrios y la compañía IDF ha capeado este año brutal. El tema de sustos, pues que de aquí al 30 de abril todas las compañías cuyo ejercicio fiscal acabe el 31 de diciembre tienen que presentar las cuentas. Si no hay cuentas auditadas, la cotización se suspenderá y por eso pueden haber sustos durante estos días. Si alguna compañía comunica que no va a poder presentar las cuentas o llega el 30 de abril y no las presenta. Por lo tanto, el día siguiente, hábil, se le suspenderá de cotización en el BME Growth. Y cuando volverá a cotizar, cuando presente las cuentas. ¿Y qué empresas están presentando resultados? Pues muchas. Aquí, bueno, aquí lo que estáis viendo, detrás es el email que envío un email diario a los suscritos a la newsletter. A la newsletter de juanest.com te apuntas y recibes un email diario. En este email, en esta newsletter, un resumen semanal con cinco puntos y un extra. Aquí lo que comento es que, por ejemplo, en este email pongo los resultados de Gigas Hosting, los titulares. Gigas Hosting ha presentado resultados, cuentas auditadas, el crecimiento de los ingresos, de la EBITDA, y Certis lo mismo. Pues, ¿qué compañías han presentado resultados en estos días? Entre otras, Gigas, y Certis, Nomad Mod, Tier 1. Making Science ha presentado cuentas, las cuatro que he dicho antes, más otras, Gigas Hosting, y Certis, Nomad Mod, Tier 1. Han presentado cuentas auditadas. En general, bastante bien, con crecimientos importantes. Making Science que ha hecho. Además, ha presentado el avance de resultados del primer trimestre de 2024. Muy bien, crecimientos del 15% en ingresos. Making Science en este primer trimestre de 2024. Crecimiento del 65% en EBITDA. Espectacular. Espectacular el crecimiento de la compañía y de otras. Entonces, por lo tanto, vamos a estar viendo presentaciones y comunicados de cuentas auditadas de 2023 durante estos días. Prestad mucha atención porque habrá cosas muy interesantes. Y bueno, ¿qué os quiero comentar para terminar el vídeo? Que esta semana los miembros, están los suscritos a la newsletter y los miembros de pago a la newsletter recibirán la segunda entrevista secreta. Espectacular. Hoy es lunes 15 de abril. Yo creo que entre hoy, lunes 15 de abril, mañana 16 de abril, todos tendréis la entrevista todos a la vez. Si no es hoy, que espero que sea hoy 15 de abril, será mañana 16 de abril. Pero como tarde mañana tendréis todos, y os la envío a todos a la vez, la segunda entrevista secreta. A un jefe, como digo yo, CEO presidente, en algún caso es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Tiene los dos cargos, CEO y presidente, y una empresa espectacular. Esta entrevista, lo he dicho en varios audios, por la newsletter, por YouTube. Era una entrevista soñada desde hace tiempo, que por circunstancias no se dio, pero ya se ha dado. Y la vais a tener entre hoy o como tarde mañana 16, en vuestro buzón, los miembros de la newsletter. Apuntaros de verdad a la newsletter. Tenéis un email diario con información muy rápida de leer. Hay veces que no tenemos tiempo para estos vídeos, para grandes informes, análisis. Hay un email diario, rápido de leer, titulares, actualizo información, te digo noticias que han ocurrido, muy interesantes sobre el mundo de las microcaps, BME Growth, BME Skill Up, Small Caps. Seguimos, fuerza y ánimo. No queda otra. Gracias por ver el video.